Gracias, Cristian. Bueno, Lucas, ¿cómo estás? Ya ahora todos contentos. Comimos el alfajor, ya nos cambió el ánimo. Bueno, contanos qué vamos a preparar. ¿Qué vamos a preparar? Como les dije hace un ratito, unas riquísimas galletas de limón, amapola y rellenas además de una crema de limón. ¿Qué van a necesitar para la receta? Para la crema de limón vas a necesitar 200 gramos de azúcar, 150 centímetros cúbicos de jugo de limón, que son aproximadamente entre 2 y 3 limones. Necesita 150 gramos de manteca y una cucharada de maicena. Luego, esto ya lo podemos marchar, ¿te parece? Bárbaro. ¿Esto es manteca y esto es manteca? Esto es manteca para la crema y esto es manteca para la masa. Sabés que no chequeé que esto estaba desenchufado, así que espérame un segundo que lo enchufo. Escándalo. Voy al subsuelo. Vamos a hablar. Bueno, quiero comentarles que esta es una receta sencilla para que ustedes lo puedan hacer hoy con sus hijos, porque muchos de los niños están en las casas. ¿Vos creés que es una receta, por ejemplo, así sencilla como para involucrarlos a los pequeños de la casa en la elaboración de la galleta? De esto se trata esa receta, porque pensamos en los niños, pensamos en las vacaciones, pensamos en el frío también y además son dos preparaciones bien rápidas y bien sencillas que lo vas a hacer sin ningún tipo de problema. Bien. ¿Viste los ingredientes que recién te conté? No, me encanta, además me encanta el toque de las semillitas de amapola, me parece que hacen el diferencial. Tiene ese touch, ¿viste? ¿Está en tu libro esto? ¿Ya lo tenés? Obvio que ya lo tenés y estás practicando la receta. ¿Dónde está? ¿Dónde me toman? Mirá, mirá lo que es el libro. Ideal para el Día del Padre. Se viene el Día del Padre. Te muestro, por ejemplo, con este frío, mi amor, cómo estás como para un brownie triple de chocolate. Ay, por favor. No, pero algo así como, por ejemplo, una tarta de ananás sin cocción. ¡Sin cocción! ¡Buenísimo! ¿Viste? Yo sería que te quedaste sin gas, ¿viste? Bueno, y a ver qué más. Alfajor. Ve los alfajorcitos. Estos los podés estar haciendo vos en tu casa con el nuevo libro de Lucas Fuente. Que además es ideal para el Día del Padre ahora. ¿Prendió la hornaca? Para los padres pasteleros, Día del Padre se vienen. Está en todas las librerías del país. Está prendida, ¿viste los ingredientes que te conté para la crema? Decirme la vuelta. Que era el almidón de maíz, que era una cucharada, 150 centímetros cúbicos de jugo de limón, 150 gramos de manteca, que ya la estoy colocando, y 200 gramos de azúcar. Bien. Vos te vas a quedar acá. ¿Me vas a cuidar esta crema? Sí, tú. ¿Estás seguro? Pero segurísimo, mirá. Vas a cuidar esta crema. Entonces me voy a poner. Vas a revolver bien despacio. No, déjame ver. ¿Cuándo vas a estar pronta? ¿Qué encuentro acá yo? Sí. Cuando vos veas que ya está. Yo si hago las cosas, las hago bien, ¿viste? No a medias. Si la vas a hacer, hacerla bien, ¿no? Obvio. Como buenos leoninos que somos los dos. Revienta la cocina hoy, de leones. De leones. Bueno, pará, te estaba contando. Sí. Esto lo llevas al fuego y hasta cuándo lo vas a cocinar hasta que esté espeso. Una vez que la crema espeso, la vamos a volcar acá, que ya tengo todo pronto, y la vamos a tamizar. Perfecto. Lo que me está faltando es el huevo. ¿Cuántos vas a necesitar de huevos? Tres. Ya los vamos a colocar. Muy bien. Mirá, los vamos a partir acá, rapidito. Uno, dos. ¿Estás cocinando ahora? Mucho. Sí. Y ya, 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 supongo que tenés una receta favorita o que te sale perfecta. A mí, por ahora, de dulce, bizcochuelo de mandarina. Bien. La que aprendiste acá, conmigo. Sí, esa que es toda licuada, ¿viste? La que hicimos acá. Sabrosa, rápida. Sencilla, que metés todo en la licuadora. Exacto. No, ¿cómo que el camino es fácil? No, yo voy a lo seguro. A lo seguro y a lo rico. A lo seguro. ¿Cuándo volvemos a recrear? Ay, mirá, hoy hubiera estado bueno esta semana. Capaz que la semana que viene que seguimos de vacaciones. ¿Qué? La de la taza. ¿Te acordás? Ah, ¿te acordás? Porque eso a los chicos les divierte mucho. Bueno, así... Agarrar una taza y hacerte un brownie en el micro. Vamos a hacerla. Así. Voy a hacer alguna receta diferente, pero en taza. ¿Te parece? Me encanta. ¿Dale? Me encanta. Buenísimo. Bueno, ¿viste nuestra receta de salchichón de chocolate que está en YouTube? Sí. En Monte Carlo. Tiene miles y miles y miles de vistas. No sé si querés te cuenta. Es que el salchichón de chocolate también es otro clásico delicioso, ¿eh? Y además es tu forma de cocinar, Sol. Claro, es mi mano. Mi mano para la cocina. Revuelva. Bueno, revuelva. Mirá. Acá. Mientras tanto... En penitencia. En penitencia. Hasta que espese. Yo te voy a avisar igual. Dale. Acá tengo manteca fundida para la masa. ¿Cuánto de manteca fundida? 200 gramos. Que en realidad no está fundida totalmente, sino que está cremosa, ¿ves? Está pomada. Pomada. Exacta. Esa es la palabra que estaba esperando que digas. ¿Viste? Por favor. Son años de cocina, Consuelo. No conocen todo. No conocen todo. Le agregué azúcar impalpable. ¿Sí? Azúcar impalpable, 100 gramos. Vamos mezclándolo. Una vez que se integró... ¿Por qué se hacen con azúcar impalpable y no con azúcar común? Porque si lo hago con azúcar común, lo que va a pasar es que me va a quedar más dura, más crocante y van a estar los granos de azúcar dando vueltas por acá. En cambio, con azúcar impalpable queda mucho más delicada, mucho más suave. Se desarma la galleta en la boca. ¿Por qué le dicen impalpable al azúcar impalpable? Y supongo que porque es difícil de palpar, ¿no? ¿Vos te parece que es difícil de palpar? Y sí. Bueno, a mí me da... ¿Sabés qué? ¿Viste el almidón de maíz? Sí. Me da cosa tocarlo. ¿A vos no? Me da como un escalofrí... ¿No? Sí, tiene una textura, pero no, no. ¿Qué se ríen por ahí atrás? ¿Eh? Es una bestia. Es una bestia. No se pierde. Es una bestia. Uno a más le pesta, ¿viste? Y me dice, así, mi vida, ¿qué quiero que me estás diciendo? Y te largan, te largan una, ¿viste? Sin limitaciones, ¿sale? Claro, sin filtro. Nada. No, no, no. Y vos tenés que poner cara de... Ay, no te escucho. No, no, no. No te entiendo. Después me lo decís, mi vida. Después me lo decís. Acá lo que hice fue agregar ralladura de limón. Use dos limones. Venido de Yanny, ¿eh? Venido de Yanny, un tipo serio. Un señor serio que no ves. A ver si lo pueden captar. Ese te... Y te larga cada una, así. Agarrate. Así parece, parece, ¿viste? Te dije que usamos dos limones. La ralladura de los dos limones es para la masa. Y el jugo de los dos limones es para la salsa. Eso ya casi. O sea que no desperdiciás absolutamente nada. A eso le falta un poquitín más. Se tiene que fundir la manteca. El limón hay que elegirlo como... Bien amarillo, medio verdoso, ¿viste? Amarillito, amarillito. Es época de limones, es época de cítricos. Esta receta la podés adaptar tanto a limones como a naranja, mandarina, pomelo. Está bueno, son frutos de estación, así que utilicémoslo. Mirá, manteca, azúcar y ralladura de limón. Azúcar impalpable. Exacto. Voy por el huevo y retiro esto para que se vea prolijo, ¿sí? La receta, recuerden que la voy a subir. Bien fácil, ¿eh? Sí. Sofí te va a hacer la receta, ¿no? Sí, la vamos a subir al Facebook de Buendía Uruguay, a mi Facebook y a mi Instagram también. La vamos a subir, que obviamente es Lucas Fuentes, ¿sí? Bueno, acá se disolvió la manteca. A ver. Muestren cómo está espesando la salsa de Sole. Después dicen que no sabe cocinar. Está quedando increíble. A esa salsa... Yo pongo tanto amor en esto. Además, la podés perfumar con vainilla, si querés. Te puede quedar bueno, esencia de vainilla. Sí, pero viste que a veces la esencia de vainilla como que te mata todo, ¿no? Bueno, es un toque, claro. El resto de los aromas, sí. Es muy invasivo. Mirá qué lindo que quedó esto. Le agregué, le agregué el huevo y fíjate cómo se integró y me quedó bien cremosa esta mezcla. Bien. Voy por la harina. Sí. Harina 4 ceros con una cucharada de semilla de amapola. La harina es 4 ceros y son 300 gramos. Bueno, ¿y con eso qué hacemos mientras? ¿Lo dejo ahí? No, tiene que espesar. Ah, seguimos. Sí. Vas a tener que revolver continuamente. ¿Por qué? Porque esto tiene huevos. Si se cocina además, se te hace un omelette. Ah, claro. Y no queremos llegar a ese punto. Entonces... Así que, si querés, súbile un poquitín. Voy por acá. Ahí está. Y se va a cocinar más rápido. Bien. Acá vamos a mezclar ahora, junto con harina, semilla de amapola, hoy día consiguen. En lo super también, ¿no? Sí, sí. A veces no se consigue. Si lo llegan a ver, compren. Porque no todo el año tenemos semillas. Entran una o dos veces por año y la verdad es difícil conseguirla cuando no es época. Y cómo le da como un toque más así como de elaborado, diferente. Sí, bueno. Y al budín de limón lo mismo, ¿no? También. Se usa mucho. Con el limón, la combinación de la amapola y el limón. Exacto. Y además la amapola le da ese crunch que te va a quedar en la masa, es crocantita. Y tiene un aroma bastante particular. Así que utilícenla, está muy bueno. Hasta hace unos años usaba. Luego se prohibió y ahora están ingresando nuevamente. ¿Por qué? ¿Eh? Por el opio. Sí, exacto. Y ahora solo entra de cultivos registrados. Por eso que viene solo una o dos veces por año, ¿sí? ¿Cómo viene eso? Y esto viene pesando lento. Bien. Bien. Era lo que quería escuchar. Lento, pero viene. Ahí viene. Paso a paso, como la celeste, ¿viste? Paso a paso, calladito, pero firme y conquistando. Mirá. Ya tengo la masa. ¿Cómo es este Lucas Fuente hincha? Es un tipo que grita, que salta arriba de la mesa. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen ahí? Acá probaron amapola. Es como me ha probado una amapola. Bueno, otro día, ¿sabés? Otro día contamos la experiencia. Mirá, yo me tiro en el sillón, me tapo, me subo a la furia, que me trae suerte. Y ahí veo el partido concentrado. ¿Cómo te subís a la furia? Una furia, mi perra. Ah, ¿pero te subís arriba de tu perra? No, la furia se sube al sillón conmigo. Mirá cómo espeso, ¿ves? Esto es lo que queríamos. Ahora vamos a tamizarlo. ¿Por qué? Porque puede tener algún restito de clara de huevo, ¿sí? Y no lo queremos en la salsa. Perfecto. Entonces vamos por ahí. Ya vengo por acá. Mirá. ¿Viste que era sencillo? Re sencillo. Todas las recetas que te traigo son fáciles. Ahora es el punto en el que lo tengo que sacar del fuego, porque si no esas cosas, viste, son las que a mí se me escapan. Ese es el punto, ¿tá? Ese es el punto. Y así te tiene que quedar. Luego cuando enfríe va a espesar, entonces lo van a enfilmar para que no esté en contacto con el aire. Para que no quede la costra esa. Claro, y lo van a guardar hasta que esté bien frío. ¿Esto se lo vas a poner por encima? ¿Cómo es? Claro, esto lo vamos a poner adentro y por encima. La masa, que ya la tengo pronta, ¿qué vas a hacer? Film y heladera, ¿tá? Y te va a quedar así. Esto que ya lo tengo estirado, ideal, y te doy un consejo, cuando hagas este tipo de masas, ponelo directamente en el film, lo estirás y lo llevas a la heladera de esta forma. Entonces, después, cuando lo sacás, lo que haces es cortar ahí y ya tenés las porciones, ¿ves? Mirá. Ahí. Lo estiro con el film puesto. Yo lo estiro con el film puesto. Lo que tenés que tener cuidado, obviamente, después de retirarlo. Claro, no te olvides, a mí me puede pasar, ojo. Por eso te digo que a mí me puede pasar. Pero ves que te queda ya formada la galleta sin ningún tipo de problema, estirado. Y lo que voy a usar es, esto es un puntero, para decorar, para merengue, y le voy a hacer un centro ahí donde voy a ubicar la crema de limón. Está linda, ¿viste? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Esto lo vas a colocar en una placa, que ya lo tengo aquí. No es necesario mantecarlo porque ya la masa tiene mucha manteca y no se va a pegar. Lo vas a colocar ahí, 180 grados, 10 minutos. ¿Te parece? Sí. Yo termino, lo llevo al horno y después te muestro cómo queda. ¿Y después qué? Lo vas a unir con la crema. Luego le ponemos la crema y la tapa. Ahí está. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Se entendió? Estoy procesando, estoy procesando toda la información. ¿Viste la crema que hiciste, Sole? Sí, qué bien me salió, qué bien. Colocamos en el centro. Y fíjate. Son ojitos, son como ojitos. Son como ojitos modernos, ¿no? Claro, diferente. Esto lo cubrí de chocolate blanco y ahora lo que hacemos es presionar y te quedan estas galletas impecables de limón, amapola y la crema de Sole. ¿Qué te pareció? Maravilloso. ¿Te gusta? Espectacular. La receta, ya la estamos subiendo rapidito para que lo hagas en casa. Pocos ingredientes y bien fácil. Me encantaron los huevos. ¿Te gustaron? Mirá, tomalo así de arriba. Sabía que algo iba a decir. Ay, no, no. Señores, ¿volverás a mí todo esto? Ah, ¿me mandaron una foto? ¿Cuál? ¿Tenés bien? ¿Tenés bien? Bien, ahora te la voy a llevar, pero los productos devolverás a mí en New Jersey. Mirá. La mandó la querida Carla Escafieso. Qué bárbaro. Gente que viene aquí y compra los productos y se los lleva a otras fronteras. Qué bueno, bueno, felicitaciones. Estimados, buen miércoles, mañana es jueves, o sea, es la previa. Sí, mañana todo, debate. ¿Sabés quiénes nos visitan mañana? Va a estar notable. Mañana vienen los delincuentes, porque no hay otra forma de decirlo, de locos por el fútbol. Los delincuentes de locos por el fútbol que están los fines de semana en el debate celeste. Qué bueno que se ha puesto el debate celeste a propósito. Vienen para acá, viene Lourdes con la tirada de cartas. Eduardo y Federico y Nela y Alejandra Labrada. De todo, de todo, de todo. Así que la mejor previa la haces aquí en Buen Día Uruguay. Bien. Y que pasen ustedes muy bien, ¿eh? Vamos. A comer, a comer. A comer, a comer. No cura, se despede. Abrazo de amor. Retazos de...